Música Bueno y por cierto tenemos Vía Sky a Celia Mendoza de nuestro canal aliado La Voz de América. Celia bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Fíjese ¿Cómo está la situación? ¿Cómo amanece Honduras en este día? Tenemos conocimiento de que prácticamente no se cumplió el paro convocado por miembros de la oposición. ¿Qué sabe eso? Así es, básicamente hemos visto que algunas movilizaciones se realizaron sin embargo estas fueron controladas por las autoridades. Hubo quema de llantas algunos cierres temporales en algunas áreas de la ciudad y en algunas áreas aledañas a la capital también sabemos de que esto sucedió en otras ciudades a lo largo de Honduras pero sin un éxito masivo a pesar del llamado que se hizo. El día de hoy en algunas horas se estará reuniendo Manuel Celaya con alcaldes y diferentes personas que han presentado impugnaciones, otros que han ganado pero que son de su partido, para organizar un plan de trabajo en el que ellos van a estructurar el camino para movilizarse, no reconocer los resultados de las elecciones y tratar de generar marchas mucho más amplias en esta, previo a la posible decisión de que el presidente va a ser el presidente electo Juan Orlando Hernández. Esto no significa definitivamente que las autoridades no estén pendientes, a pesar de que no hay tanta gente en las calles por ahora, se espera que después de que se anuncien estos resultados que tendrían hasta el 26 de diciembre para hacerlo, se puedan generar. Algo que sabemos es que esta semana fuertes no oficiales hablan de posiblemente el miércoles, el día de mañana como una fecha en la que este anuncio se podría hacer justo una semana antes, unos días antes de que se inicie ya en fuerte todo lo que tiene que ver con la Navidad. Fíjense, también se han registrado denuncias que tienen que ver con la violación de la libertad de expresión hay denuncias de medios y de periodistas ¿qué sabe de eso también? Así es, le puedo comunicar que a diferencia de otras naciones en Centroamérica y Norteamérica donde hemos viajado y México siendo uno de esos países que normalmente tiene esos cuestionamientos acerca de la libertad de prensa la entrada a Honduras fue mucho más complicada Migración identificaba y preguntaba una y otra vez si se era periodista además de esto se nos llevó personalmente lo puedo confirmar se nos llevó a un lugar adicional para hacer un escrutinio de mis credenciales periodísticas para verificar qué tipo de temas venía a cubrir para saber qué alianza o con qué otro medio nacional teníamos algún tipo de contacto y íbamos a trabajar y esto es algo que ellos han estado manejando le comento que no lo había vivido en otros lugares a pesar del trabajo que hemos hecho Cuba normalmente requiere esto antes de viajar al país lo mismo lo hace Venezuela sin embargo esto nos pareció algo interesante en especial cuando estamos hablando de estas quejas que ahora salen por varios de los periodistas también otra cosa que hemos visto es que la gente tiene un sentimiento a aquellos medios que ven como del gobierno especialmente durante las marchas de oposición donde se han revelado y han hecho diferentes si se le pudiera decir actos que no son de bienvenida a estos medios de comunicación negándose a dar entrevistas negándose a hablar con ellos y acusándolos de apoyar al gobierno y de igual manera lo que hemos visto por parte de las autoridades ha sido hasta el momento le puedo decir ellos han dado identificaciones de hecho este es el tipo de identificación que recibimos después de ser registrados y han estado muy pendientes de quién entra y quién sale y esto podría ser en ocasiones una manera de controlar qué periodistas están entrando a este país durante este momento tan tenso que se está viviendo en este lugar en términos generales podemos entender por qué se hacen las quejas la calle es muy tensa aún porque te vimos haciendo un recorrido vimos que estaba haciendo un recorrido también tratando de verificar la situación con los comerciantes de la situación post-protestas en Tegucigalpa así es los comerciantes en especial aquellos callejeros han manifestado el sentimiento de temor que tuvieron para salir a las calles y hacer sus negocios debido a que muchas de estas protestas en los días iniciales se convirtieron en manifestaciones con actos violentos algunos terminaron siendo vandalismo en algunas áreas lo vimos en las diferentes imágenes que fueron reproducidas en ese momento pero para ellos el temor es que se pueda volver a repetir y que puedan seguir costándoles dinero inclusive restaurantes más amplios también vieron una disminución debido al toque de queda que impedía que las personas pudieran trabajar salir y esto afecta a un gran número de personas meseros a negocios a todas las tiendas que en este momento esperarían hacer la mayor parte de dinero debido a las fiestas de fin de año Fíjate Celia el Tribunal Supremo Electoral de Honduras asegura que no encontró ninguna evidencia de fraude en las actas sometidas a escrutinio especial ¿Qué va a pasar entonces con estos escrutinios? ¿Qué va a pasar también con las actas y todo el entredicho que se maneja en estos momentos sobre la transparencia del sistema electoral? Eso tendría que ser las organizaciones internacionales las que tendrían que actuar la organización de Estados Americanos inicialmente indicó que había cuestionamientos acerca de algunas de las actas es por ello que se llevó a cabo este conteo al realizar este conteo ellos aseguran que todo está bien pero todavía existe esa sombra por lo menos por parte de la oposición e inclusive de la comunidad internacional de qué se manejó o cómo se manejaron estas elecciones en este punto ellos han tratado de acuerdo a lo que hemos visto en términos del conteo adicional de seguir adelante con estos conteos pero habría que ver cuál podría ser la siguiente medida porque estamos claros en este punto que a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral declare a Juan Orlando Hernández presidente la oposición ha manifestado abiertamente que no van a aceptar los resultados y en este caso tendríamos que ver una intervención más amplia de la comunidad internacional y de pronto tendrían que ir a un ente que ya no sea regional como la Organización de Estados Americanos sino manifestarse frente a la Organización de Naciones Unidas que tendría mucha más credibilidad para esa oposición y en este caso sería llegar casi a una mediación para determinar qué se puede hacer porque en este punto lo que está claro es que estos dos bandos de la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo duele están a la oposición y el grupo está todo dos brandon y el grupo de pobres CC por Antarctica Films Argentina